Tlacotalpan, Veracruz, la perla del Papaloapan, se prepara para la fiesta de la Candelaria, que destaca muy especialmente por ser la cuna de una de las músicas de prosapia de todo México, el son jarocho tradicional. Como parte de la región de Sotavento, en Tlacotalpan, el son tiene antecedentes españoles, árabes y aventuradas experimentaciones contemporáneas con el jazz y el rock que lo hacen una de las músicas vivas más fortalecidas de México. Una expresión que de haber estado al borde de la extinción a lo largo de las últimas cuatro décadas ha llegado a ser hoy día un crisol cultural y melódico. Este año el Instituto Veracruzano de la Cultura organiza el primer foro especial del son jarocho que se realizará en la Casa de la Cultura de Tlacotalpan con la participación de los grupos monoblanco, son de madera, los cojolites, Patricio Hidalgo y su afro jarocho, los baxin y estanzuela, grupos que se caracterizan por su gran calidad interpretativa y además por la presencia nacional e internacional que han dado al son. Tlacotalpan y las regiones adyacentes de la cuenca del río Papaloapan dan cuenta de cómo un trabajo constante de formación, experimentación y búsqueda musical, tanto en la tradición como en lo nuevo, pueden dar lugar a una expresión como el son jarocho que tiene tanto identidad como amplias miradas a la interculturalidad. Claro que como toda expresión musical tradicional tiene un definitivo referente en la vida cotidiana. El son jarocho hoy en día no solo se escucha y no solo se vive en las fiestas patronales sino que se ejerce en la vida cotidiana. En los fandangos las familias lo bailan, lo interpretan, lo cantan y los jóvenes y niños lo quieren aprender y están componiendo nuevos sones. Además, por supuesto, de que es una música que viaja y se presenta en conciertos cuyos exponentes son reconocidos a su paso por el mundo. Vaya a Tlacotalpan y viva también el son jarocho. 31 de enero, 1 y 2 de febrero.